¡Hola chicos! ¿Qué tal? Os cuento un poquito la idea Perform at Home, cuyo objetivo principal es apoyar a los coreógrafos, bailarines, profesores que actualmente no están dando clase y es algo que nos gusta hacer. La idea es súper sencilla, he creado un Instagram, es una cuenta privada a través de la cual vamos a transmitir las clases en directo. El precio de cada clase, que dura una hora, es de 3 euros y todo el dinero va destinado al profesor. Este fin de semana voy a publicar horarios, fechas, profesores y para solicitar cualquier clase me escribís un mensaje. Espero que os haya gustado la idea, creo que es súper importante ahora mismo apoyar todas las plataformas que se están creando, las escuelas se están esforzando muchísimo para mantener activos a los alumnos y creo que es algo positivo. Esperemos que todo esto acabe pronto. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, espero que esto funcione y este fin de semana voy a poner horarios y todo eso. Y nada, cualquier duda me mandáis un mensaje privado. ¡Guau!